Bienvenidos a la Academia Virtual Bayer Versión 2021. Buenas noches Ana María. Buenas noches Pablo, buenas noches a todos ustedes. Es un placer poder acompañarlos en esta nueva versión de la Academia Virtual Bayer 2021. El agradecimiento especial a esta gran empresa porque ha unido dos grandes países como Paraguay y Bolivia, con todos los productores, asesores técnicos, realmente mucha gente conectada a través de la plataforma Zoom para presenciar un desborde de tecnología y conocimiento que se ha preparado especialmente para todos ustedes. Vamos a saludar a continuación a Alexander Peraza que se encuentra junto a nosotros representando a Bayer. Él es el Firm Marketing de Bolivia. ¿Cómo estás Alexander? Buenas noches. Agradecer a todos nuestros amigos agricultores que como siempre nos están siguiendo y están con nosotros en un evento tan importante como es el evento de la Academia Virtual Bayer. Quiero saludar a nuestros amigos de Paraguay, a ese país hermano que con seguridad compartimos no solamente la misma necesidad de producir alimentos, sino también de poder hacer cada vez las cosas con mayor tecnología. Bienvenidos a todos y buenas noches. Espero que sea del agrado todo lo que se va a presentar este día en la Academia Virtual. Vamos a saludar entonces también a la representante de Bayer que se encuentra en Paraguay. Un placer, Lucía Boya. Ella también es Firm Marketing de Paraguay. Lucía, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas noches a todos. Esperamos que sea muy del agrado esta charla, esta Academia de Bayer, este ciclo de charlas técnicas donde planeamos traer soluciones para todos los agricultores tanto de Paraguay como de Bolivia. Esperamos que puedan aprovechar mucho, que pasemos una linda noche. Y muchos saludos también a los compatriotas de Bolivia que nos están escuchando. Veo que hay mucha gente conectada. Entonces, bueno, nada más que desear una linda jornada y bienvenidos a todos a esta Academia. Vamos a presentar al Dr. Eduard Moreno, por favor. El Dr. Eduard Moreno Coimbra es veterinario zootecnista con maestría en epidemiología, experto en buenas prácticas ganaderas y bioseguridad. Muchas gracias a todos los organizadores. Muy agradecido, la verdad, con la invitación para dar a este tema que es muy importante sobre la bioseguridad en establecimientos agropecuarios. Bueno, vamos a presentar a nuestro siguiente expositor, Ana María. Se trata del Dr. Silmar Pesque. El Dr. Silmar Pesque es ingeniero agrónomo PHD graduado de la Mississippi State University en el 1983. 40 años como profesor de UFPEL, orientador de más de 160 tesis de maestrías y doctorado, expresidente de Abrates y exdirector de Abracen. Él también es editor de la revista Seed News. ¿Cómo está, Dr. Silmar? Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar sobre calidad semilla, el éxito del cultivo. Enseguida vienen las preguntas de todas las personas que nos están acompañando, tanto de Paraguay como de Bolivia, para poder hacer llegar a todos los expositores y poder responder esos cuestionamientos del hombre de campo que está con nosotros. Tenemos expositores de gran nivel, Pablo, reconocidos a nivel internacional. Nuestro siguiente expositor se trata del ingeniero agrónomo Enrique Fretes, el Smart Development de la región sur en Paraguay. Él nos va a hablar sobre Evelgor Energy, el nuevo fungicida para tratamiento de semilla. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Y un gusto de poder participar de vuelta en esta segunda edición de la Academia Virtual Bayer. Nosotros cosechamos la soya en enero, febrero y marzo y sembramos en septiembre, octubre. Y cultivamos 38 millones de hectáreas. Entonces, es bastante área. Totalmente compatible con los inoculantes y con los insecticidas también más utilizados del mercado. Se puede almacenar la semilla tratada con el Evergol. Se puede almacenar sin ningún problema, bajo buenas condiciones. Y no afecta la calidad fisiológica de la semilla. Bayer ha brindado todo el trabajo para los productores, tanto de Paraguay como de Bolivia, para hacer posible que estas capacitaciones virtuales en la Academia Bayer pueda llevarse a cabo. Estoy agradecido por la oportunidad que nos han dado de mostrar en el tema de bioseguridad como algo muy importante para el sector agropecuario. Y también por la iniciativa de activar la segunda edición de la Academia Virtual. Igual, felicitaciones ahí a Alex y Lucía por toda la organización. Todos los miércoles tenemos una cita con Bayer a las 7 y media de la noche para que podamos continuar capacitándonos y continuemos aprendiendo de estos expertos que son tan reconocidos a nivel mundial. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 y media de la noche en la Academia Virtual Bayer versión 2021. Que pasen buenas noches. Permiso.